La nueva medida que ha tomado el gobierno junto a sus diputados andinistas de revocar la personería jurídica a la organización CISAS por haber estado señalada de haber participado y financiado el supuesto golpe de estado fallido es un tema que preocuparía al IEP por el contexto en el que nos encontramos. Yo creo que es un temor que tiene toda organización por el contexto y por las situaciones que estamos viendo pero estamos confiados en que nosotros desde luego no hemos actuado de ninguna manera en contra de la ley nos hemos apegado completamente a todo el marco jurídico nacional y hemos estado completamente dispuestos a las autoridades. De acuerdo a Daira Valle, subdirectora del IEP, esta es la segunda cita que hace el Ministerio de Gobernación. Esta institución hizo referencia a las acusaciones que presentó la Fiscalía contra el director del IEP Félix Maradiaga. Y que IEP se le está mencionando como una organización que fue utilizada para este tipo de actividad a lo que nosotros desde luego que contestamos que no estamos absolutamente involucradas en ningún tipo de actividad delictiva y que en todo momento nosotros hemos puesto en la disposición y pusimos ese día, el día de ayer, a la disposición información y por eso nos presentábamos pero también llevábamos los libros contables que nos requirieron. En este sentido, los diputados andinistas que esta semana revocaron la personería jurídica de la organización CISAS expresaron que se debe investigar a las demás organizaciones que estén involucradas en promover la desestabilización del país o que hayan cambiado su razón de origen. Que pongan su barba en remojo y que miren si han cumplido con la ley, que no están defendiendo intereses foráneos y que si no se están prestando al manejo de los que organizaron este golpe de Estado. Aquí no se persigue a nadie por gusto, aquí lo que se aplica es la ley cuando se violentan los estatutos de una organización. Si existiera otra anomalía parecida, yo creo que estamos en el deber de cancelar a esas personas jurídicas pues en todo caso le corresponde al Ministerio de Gobernación hacer la investigación, darle el seguimiento y el control que para eso está el Ministerio de Gobernación y está un departamento de registro y control de personas jurídicas. El IEP desde hace unos meses fue allanado por la policía, momentos donde se ocuparon varios documentos de esa institución. Actualmente se ejecutan cinco proyectos, pero hasta el momento no han sido notificados sobre esos encuentros que han sostenido. Gerald Chávez Nicaragua, VosTV